No podía fallarle, creo que se lo merece porque fue un gran jugador, una gran persona, sobre todo que va a donar prácticamente todo para Dominico. Así que bueno, creo que se nota el don de bien. Así que a disfrutar de este partido, agradecido nuevamente por la invitación y esperando que Independiente nuevamente vuelva a Primera División. Gracias. Como dice la hinchada, pasan los jugadores, pasan los técnicos, pero no se olviden de los grandes. Enseguida voy a hablar también con Pimbo y con Dante Mírcoli para que les puedan transmitir algún mensaje y agradecerle a Gabrielito este gesto que ha tenido con ellos de homenajearlos y premiarlos esta noche. Acá Guillermo Aparencia les dio la medalla, Dante emocionado, está acá esta noche tan importante para el club. Y es importante, pero más importante la despedida que se le hace a un ídolo de aquí. Y bueno, esperemos que la gente disfrute de este último partido y que Independiente vaya para arriba. Gracias. Gracias a vos. Y está también Pimbo Ferreiro, grande, ¿eh? Independiente, Pimbo, que a la gente de pie te aplaudiera. Bueno, acá presente la despedida de un amigo, de un gran jugador. Lo viven muy pequeño, ha crecido futbolísticamente, en lo personal es una persona espléndida. Se merece esto y mucho más. Ojalá que lo podamos tener mucho tiempo acá en el club. Gracias. Gracias a vos, Pimbo. Y como bien señalaba en su trocelo, para destacar que todo lo que se recaude esta noche, entre la gente deportiva y ustedes, va a ser para la Fundación Gabriel Milito, que va a donar todo para el premio de Villa Domínico. Ahí es donde está el futuro de Independiente, donde están los próximos Gaby Milito, los próximos Cuna Güero. Bueno, todo lo que ustedes pusieron esta noche, va a ser donado para que Independiente tenga con sus inferiores un premio mejor en Domínico. Enseguida volvemos, sigue la fiesta. Ya se viene el Marital, hay muchos ídolos. Ya se viene Cachabacha Forrán, ya se viene Rolfi Montenegro, ya se viene el Cuchu Cambiazo. Hay muchas glórias de Independiente que en minutos salen a jugar para que ustedes lo vuelvan a disfrutar. Gracias a Avellaneda por esta noche, enseguida volvemos con el fútbol y con la llegada del Marital a la cancha.